En San Francisco del Rincón las infancias han sido manchadas en recientes fechas. Sus habitantes lo sienten y temen que la situación vaya en aumento. Hugo César Romero Rodríguez, director de seguridad ciudadana de San Francisco del Rincón, informó que han convenido con los vecinos del Llano, Morelos y Jardines de San Miguel para que los menores estén a más tardar hasta las 10 de la noche en parques, deportivas o espacios públicos. Un plan reciente que apenas tiene 10 días de haberse implementado y que se espera replicar en todo el municipio. Este incluye más de 40 espacios públicos y las 4 deportivas de la ciudad, ya que la percepción de los vecinos es de inseguridad y de visitas de personas ajenas a los colonos. El plan se inició en la colonia Jardines de San Miguel, el Llano y ahora en la colonia Morelos, además de la zona norte, en la parte de las ex haciendas donde además existe proyecto de recuperación de espacios. Una situación que alarma a los vecinos pues espera que esta no siga presentándose donde los menores sean parte de las víctimas dolosas combinado con la inseguridad que se vive. En la cancha de la calle Paraguay de esta misma colonia donde el 23 de agosto pasado tres menores fueron tiroteados y uno de ellos de 12 años identificado como Francisco Leonardo perdió la vida. Un lugar donde se supone era para su diversión y no el escenario de su última acción luego de que sujetos armados dispararon y se dieron a la fuga. De los lesionados de aquella ocasión, pocos son los detalles de los vecinos, ¿por qué se dice hasta el momento? Pues ahorita si, si tiene uno miedo. ¿Por qué que pasa aquí en el centro? Pues oiga pues el que tonta cosa que ha pasado. ¿Asalto, robos? Asalto, si, nunca, de fin, de eso. Como allá, atrás de la calle donde yo vivo también así, como unos que, o sea, los también matan mucha gente. Pero pues uno oiga, uno no puede sentir un ave y decir, ay dios mí, ¿por qué? porque es todo esto, ahora más él es un niñito chiquito, pero pues a veces digo yo también los padres no te han pensado ya, hay mucho trabajo en que trabajen, en la presidencia, si es cierto, y les digo yo no, eso si me da pesar por los niños, pero ya les digo eso fue lo que pasó, ese muchacho cuidaba a su papá. Oiga, ¿y qué está pasando tan frecuentemente en San Pancho y que sean niños? Pues dicen que ahora los niños, los que van a hacer, los que van a... Mueven la droga, ¿qué culpa es el niño? La sugerencia para que los menores en San Francisco y el Rincón estén en sus casas a más tardar de las 10 de la noche vino de la Acción Social y con vecinos de la colonia Jardines de San Miguel. Donde tenemos ya una interacción con los colonos, sobre todo en un primer momento con lo de la San Miguel, en cuanto a patrullajes que nos pidieron en ciertas horas del día en específico, hicimos una especie de convenio en qué horario iban a estar, hasta qué horario iban a estar jugando sus hijos en estos parques. Nos pusieron una hora, después de esta hora ya no va a haber, nuestros hijos ya no van a estar en estos lugares a las 10 de la noche. Y a partir de, esto por una cuestión de ellos mismos, ellos nos dijeron después de las 10 de la noche ya nuestros hijos se meten y ya las personas que estén en ese lugar no son de la colonia. Entonces nosotros estamos mandando un patrullaje diario para, después de ese horario, ya entonces, pues pedirle a los jóvenes que estén en esos lugares que se retiren. Este plan de rescate que inicia en el municipio sombrerero espera integrar a todos los espacios públicos y deportivos de la ciudad, por lo que el gobierno ha destinado recursos para su recuperación, uno de ellos en las ex haciendas, donde ya se ha tenido reunión con colonos para mantenimiento en parques abandonados de esta zona. En el caso de la zona norte, nos dicen que en específico viernes, sábado y domingo se juntan jóvenes más grandes y que es a la hora que nos quieren, quieren que hagamos rondines en ese lugar. ¿Ya tienes focalizada la zona norte y las demás zonas? Lo estamos haciendo de forma gradual, evidentemente son 44 espacios públicos los que se tienen en la ciudad. Si tomamos como referencia la calle Zapata, que es como la parte central, la que divide entre el norte y sur la ciudad, en la zona norte hay 20, en la zona sur hay 20 y aparte hay 4 deportivas, incluyendo la que está aquí un lado. Esos 44 espacios son los que se les va a dar mantenimiento y se les va a invertir recursos para acondicionarlos, incluso para personas con alguna discapacidad. En este primer momento, en esta primera fase, vamos a intervenir 10. Las colonias que continuarán en el plan de rescate de espacios y seguridad pública aún no se han determinado, ya que actualmente donde se actúa está centralizada la problemática. Para Zona Franca, Luis Rivera.